Tiempo condicional. Verbos terminados en ER. Video número 18. Empezamos este grupo de verbos terminados en ER en su tiempo condicional con el verbo romper. To break. Yo rompería. Tú romperías. Él, ella, usted rompería. Nosotros, nosotras romperíamos. Vosotros, vosotras romperíais. Ellos, ellas, ustedes romperían. Tú no romperías una tabla en la clase de karate. Temer. To fear. Yo temería. Tú temerías. Él, ella, usted temería. Nosotros, nosotras temeríamos. Vosotros, vosotras temeríais. Ellos, ellas, ustedes temerían. Yo nunca le temería a la oscuridad. Vender. To sell. Yo vendería. Tú venderías. Él, ella, usted vendería. Nosotros, nosotras venderíamos. Vosotros, vosotras venderíais. Ellos, ellas, ustedes venderían. Ella. Ella solo vendería. Debería. Debería. Tú debería. Tú deberías. Él, ella, usted debería. Nosotros, nosotras deberíamos. Vosotros, vosotras deberíais. Ellos, ellas, ustedes deberían. Si compras ese carro. Si compras ese carro. Tú deberías mucho dinero. Esconder. Esconder. To hide. Yo escondería. Tú esconderías. Él, ella, usted escondería. Nosotros, nosotras esconderíamos. Vosotros, vosotras esconderíais. Ellos, ellas, ustedes esconderían. El espía. El espía se escondería muy bien para que no lo vieran. Prometer. To promise. El espía se escondería muy bien para que no lo vieran. El espía se escondería muy bien para que no lo vieran. To learn. Yo aprendería. Tú aprenderías. Él, ella, usted aprendería. Nosotros, nosotras aprenderíamos. Vosotros, vosotras aprenderíais. Ellos, ellas, ustedes aprenderían. Tú aprenderías inglés en seis meses. Beber. To drink. Yo bebería. Tú beberías. Él, ella, usted bebería. Nosotros, nosotras beberíamos. Vosotros, vosotras beberíais. Ellos, ellas, ustedes beberían. Nosotros nunca beberíamos gaseosas. Solo agua. Comer. Comer. To eat. Yo comería. Tú comerías. Él, ella, usted comería. Nosotros, nosotras comeríamos. Vosotros, vosotras comeríais. Ellos, ellas, ustedes comerían. Nosotros no solo comeríamos hamburguesas. Creer. Para creería. Yo creería. Tú creerías. Él, ella, usted creería. Nosotros, nosotras creeríamos. Vosotros, vosotras creeríais. Ellos, ellas, ustedes creerían. Él siempre creería que su hijo dice la verdad. Correr Yo correría. Tú correrías. Él, ella, usted correría. Nosotros, nosotras correríamos. Vosotros, vosotras correríais. Ellos, ellas, ustedes correrían. Correrían. Sonia solo correría dos millas. Leer Yo leería. Tú leerías. Él, ella, usted leería. Nosotros, nosotras leeríamos. Vosotros, vosotras leeríais. Ellos, ellas, ustedes leerían. Mi hija solo leería los libros de la biblioteca escolar. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Por favor, regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien, amigos. Este es el final de nuestro video del tiempo condicional. Y hoy estudiamos los verbos terminados en ER. Este es el video número 18. Muchas gracias por tu tiempo. Y espero verte en un próximo video con más tiempos de este nuevo grupo de los verbos terminados en ER. Hasta pronto, amigos.